Pues en esta jornada también queremos hacernos eco del inicio de la temporada micológica... ...por lo menos de la expedición de permisos por partes de Monte de Soria... ...estamos hablando en este caso con el director técnico, con José Antonio Vega... ...José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas... Pues muy buenos días... Empezamos ya y fuerte en este enero de 2022... Pues sí, la verdad que queríamos tener cuanto antes la venta de permisos dispuesta para los recolectores... ...porque ya hay algunos que desde el día 3 de enero ya empezaban a pedirlo... ...y bueno, pues aunque todavía no hay apenas nada en el monte... ...sí que han quedado ángulas de monte de la temporada pasada... ...que todavía han soportado los extremos fríos que ha habido ahora en el mes de enero... ...y algunas setas de cardo que todavía quedan... ...pues bueno, pues está muy bien que los recolectores exijan que quieren su permiso ya para ir legales... ...y nosotros lo que hemos hecho pues es intentar cumplir cuanto antes... ...junto con el servicio de medio ambiente pues para ponerlo a disposición de todo el que lo quiera... ...y sobre todo algo muy importante... ...ofrecerles la oportunidad de tenerlo desde el principio del año... ...porque van a pagar lo mismo que si lo sacan en octubre... ...que al final lo van a tener para tres meses y se han perdido la temporada de primavera... ...cuando pagando lo mismo pues tendrían todo el año para poder ir al monte tranquilamente. Además de esta forma también lo que se quiere evitar es precisamente esos episodios de colapso... ...que se sufrió también el pasado año. Claro, es normal que al final cuando salen las setas la gente quiere ir en tropel... ...hay mucha gente además que se lo piensa para ir el fin de semana... ...llega el viernes a pedir el permiso y a lo mejor el ayuntamiento está cerrado... ...o en el ayuntamiento de Soria por ejemplo, Iman Comunidad... ...que son puntos donde se expiden muchísimos permisos... ...pues hay una gran cantidad, hay mucha cola... ...bueno pues para evitar eso está esta opción de sacarlo desde el mes de enero... ...ir tranquilamente, sin prisa, los puntos de expedición autorizados... ...porque están todos los ayuntamientos asociados a Montes de Soria... ...y otros 70, 80 puntos privados entre casas rurales, gasolineras, tiendas, restaurantes... ...y determinados puntos que bueno pues para turistas y para vecinos... ...que algunos pueblos pues no tienen a lo mejor el secretario todos los días... ...y sin embargo hay algunos pueblos que tienen autorizado al establecimiento del bar del pueblo... ...que puedas pedir esos permisos a los vecinos y vinculados principalmente. Los micoturistas los vamos a dejar un poco más adelante cuando la campaña del Marzuelo... ...esté activa. Bueno, quizás la principal novedad de este año es que vamos a contar ya con esa nomenclatura... ...de parque micológico, esto, ¿qué va a suponer también dentro de los permisos? Pues nada, al nivel de precios de permisos no varía nada... ...lo que sí que tenemos establecidas son las categorías de permisos... ...tres categorías principalmente, que es en este caso un permiso... ...con una tarifa general para todo tipo de recolectores... ...en este caso sería para dos días cinco euros... ...aquellos que quieran venir a disfrutar de la micología de forma recreativa... ...y que bueno, que vengan a conocer sobre todo este recurso que tenemos en nuestros montes... ...y luego lo que hay son unas tarifas especiales... ...concretamente pues para los que están arraigados a nuestra zona... ...en los empadronados en los municipios asociados a Montes de Soria... ...tienen las tarifas locales que son tres euros y diez euros... ...en el caso de que quieran hacer una actividad recreativa o comercial... ...y para los vinculados a nuestros pueblos también hay otra tarifa especial... ...que son cinco euros la recreativa y cincuenta euros la comercial. ¿Qué se entiende por vinculado? Pues aquella persona que tiene un vínculo especial... ...y ese vínculo viene dado pues por tener una vivienda, ser hijo del pueblo... ...en este caso al final es ser familia o de primer grado... ...de una persona que está empadronada o tiene la casa en el pueblo... ...es así, los que, como se suele decir, los hijos del pueblo que vienen... ...en todos los fines de semana, en todas las vacaciones... ...que aprovechan pues para darle vida también al pueblo... ...porque además de los que estamos empadronados en los pueblos... ...hay que agradecer el que haya mucha población flotante... ...que le da vida también a lo largo del año en distintos momentos... ...a nuestras localidades. Y eso en cuanto a documentación, ¿cómo se acredita? Pues al final tienen que presentar una copia del IBI... ...una copia del libro de familia en la que se refleje... ...si él no es el titular de la vivienda... ...pues por lo menos que figure que es el padre, hijo o cónyuge... ...de una persona que es titular de esa vivienda en esa localidad. Pues Antonio, el año pasado tuvimos treinta y cinco mil permisos expedidos... ...que no sé si es también una muy buena cifra... ...viendo un poco las situaciones y características que ha tenido el año pasado. Pues la verdad que es una cifra excepcional... ...porque todos los sorianos podemos ver que la temporada micológica... ...fue bastante regular, tirando a mala. Una producción que se esperaba muy buena... ...porque las lluvias al final del otoño habían sido muy buenas... ...habían caído en el momento oportuno... ...pero que luego se nos fue yendo la ilusión... ...viendo que subían mucho las temperaturas... ...cuando no llovía nada... ...después cuando se puso a llover vinieron las temperaturas frías... ...muy rápido también... ...y al final pues bueno la producción se quedó ahí en el aire. Pero es verdad que sí que la gente tenía muchas ganas de salir al campo... ...después de muchas restricciones, de muchas limitaciones... ...una actividad tan saludable... ...como ir a recoger setas y más en plena naturaleza... ...donde no tienes que encontrarte con gran cantidad de gente... ...haces una actividad deportiva... ...y haces además una recolección de un producto tan interesante... ...y que es saludable a la hora del consumo... ...como son nuestras setas. Hoy iría soleado pero imagino que esperando también las lluvias... ...por parte de la asociación. Pues esperando a que suban las temperaturas... ...que aunque haga sol hace frío... ...por eso vamos bien abrigados... ...y sobre todo claro que lleguen las temperaturas para que... ...o sea las temperaturas perdón las lluvias... ...para que poco a poco pues el motor micológico de nuestros montes... ...se vaya activando. Que vengan las nieves también... ...interesante, no en la carretera, que vengan en el monte... ...¿por qué? Pues porque al final nuestros marzuelos... ...que son los primeros que nos vienen a visitar... ...con esas nieves casi siempre te dicen los vecinos... ...que si hay nieve o hay buena humedad... ...y sale la temporada de marzuelos... ...muchos vienen a buscarlos debajo incluso de la propia capa de nieve... ...en la zona de Pinares, muchos vecinos que son los grandes aficionados... ...y conocedores del monte... ...pues te dicen eso, que los acaban recolectando... ...moviendo y levantando algunas de las capas de nieve... ...y ahí aparecen... ...con lo cual pues bueno, invitando a que el tiempo sea propicio este año... ...y nos regale una temporada micológica interesante. Bueno, Parque Micológico, el más grande de Europa... ...y que podría ser incluso más grande... ...¿se prevé ampliar el número de municipios este año? Pues la verdad que sí, hay contactos ya con varios ayuntamientos... ...de hecho, a final de la temporada pasada de 2021... ...teníamos la intención de incorporar dos nuevos municipios... ...pero no nos dio tiempo porque estábamos en plena campaña... ...y la verdad que preferíamos hacerlo al inicio del año... ...también eso tiene que ser ratificado por la Asamblea de Propietarios... ...las incorporaciones y bueno, pues también queríamos... ...que este año se hicieran esas incorporaciones... ...y que las aprobara la Asamblea de Propietarios... ...que tendremos seguro que en el primer trimestre de 2022. Concretamente pues tenemos el municipio de Fuentes Trun... ...y tenemos Alcubilla de Avellaneda... ...que nos falta nada, dar unos pasitos solo para cerrar la incorporación... ...y luego un poco más adelante pues por tierras anesteveñas... ...digamos de la ribera, también hay interés de incorporarse a la asociación... ...pero bueno, eso está todavía incipiente... ...y hablaremos con las localidades y los propietarios forestales... ...que quieren adherirse y bueno, si ellos lo tienen a bien... ...y lo consideran adecuado, pues también se incorporarán... ...primero a lo que es la asociación... ...y luego pasarán a formar parte del parque... ...en este caso, pensad que el parque se declara por el consejero... ...se tienen que hacer unas tramitaciones bastante importantes... ...y costosas en tiempo... ...y que claro, no se puede estar cambiando... ...y ampliando el parque cada tres meses... ...entonces, por eso decimos que se incorporan... ...lo que era el acotado micológico... ...que sigue vivo, el número 500002... ...donde se incorporan temporalmente estos pueblos nuevos... ...y luego inmediatamente, en cuanto haya una modificación del acotado... ...para convertir en parque esos pueblos, pues lo hacemos... ...lo que intentamos es eso, hacer un espacio de tránsito... ...pero al final, los pueblos que se adhieren a Montes de Soria... ...tienen, estén en la figura de parque o estén en la de acotado... ...van a tener las mismas obligaciones, entre comillas, y beneficios... ...no tienen ningún problema... ...no van a tener ningún perjuicio por el hecho de no estar metidos... ...en el parque desde el minuto uno, al revés. José Antonio, ¿cuánta superficie sumaría en Fuentes Truña y Alcubilla? Pues estamos viendo todavía cuántos montes van a adherir... ...lo que sí que sabemos es que ahora mismo tenemos ya... ...una zona regulada de 159.000 hectáreas... ...que es una superficie importantísima... ...que como bien dices es referencia a nivel nacional... ...y que realmente está compuesta por la superficie del propio parque... ...que son 128 o 129.000 más o menos... ...más una localidad que el año pasado no entró en el parque... ...todavía que entrará este año que es Veratón... ...que está en el acotado y es socio de Montes de Soria... ...se unirá Veratón con Alcubilla de Avellaneda... ...y con Fuentes Truña y con otros posibles municipios... ...y en cuanto hagamos la incorporación de todos... ...sumarán esa superficie a la que esperamos también... ...se una a nuestro parque que es la del acotado micológico... ...Montes de la Comunidad de Castilla y León en Soria... ...que son los montes que hay en la comunidad... ...o sea perdón, los montes que hay en Soria... ...propiedad de la Junta de Castilla y León... ...que ahora mismo pues de alguna manera disfrutamos... ...de un acuerdo de reconocimiento de permisos... ...entre Montes de Soria y la propia Junta... ...para que nuestros permisos sean válidos en su acotado... ...y el suyo en nuestra zona también... ...con lo cual si la voluntad de la Junta desde el primer día ha sido... ...incorporarse a nuestro parque pues podremos contar eso... ...con un total de más de 160.000 hectáreas de monte... ...seguro convertidas en parque este 2022. Si habéis querido José Antonio también hacer una pequeña aclaración... ...a todos aquellos recolectores... ...en especial a un acotado, el acotado micológico de Pinares... ...de Urbión, Pinares de Urbión... ...para que no se equivoquen... ...porque los números puedan ser muy similares... ...pero son dos acotados distintos. Claro, a ver, el problema es que cuando se declaran acotados... ...la Junta da unas matrículas que se llaman o números de códigos... ...vamos a decir, para nombrarlo... ...y los recolectores se han quedado muchos con la numeración... ...Soria 500002 y Soria 500003 es territorio Montes de Soria... ...vale, el permiso de Montes de Soria vale para ese territorio... ...qué pasa, que el parque micológico es el primero de Soria... ...entonces, la numeración que nos han dado para el parque micológico... ...es PMSO, parque micológico de Soria 500001... ...y ese 500001 coincide con el número de acotado micológico de Pinares de Urbión... ...lo que queríamos es nada más que cuando vean el 500001... ...vean que delante pone PM, parque micológico... ...y que no tiene nada que ver con el solo Soria 500001... ...que es el acotado de Urbión... ...y así evitar cualquier problema hacia los recolectores... ...y sobre todo, cualquier molestia que puedan a lo mejor... ...notar los vecinos de la zona de Urbión... ...sobre todo los vecinos del acotado de tanto de Vinuesa, Cobaleda... ...Montenegro de Cameros, Salduero, Molinos y Duruelo... ...pues es un poco, pues para que entiendan... ...que no es una denominación que nosotros hemos marcado... ...es una numeración que viene dada por la Junta de Castilla y León... ...y que bueno, que ante todo, tanto ellos que sacan permisos de Montes de Soria... ...como los recolectores de Soria que sacan su permiso... ...que vean que, bueno, hay una diferencia en esa numeración... ...nosotros aún así en los permisos lo hemos especificado... ...pone parque micológico con ese código... ...y acotado micológico con el código nuestro también... ...o sea, es un poco evitar los problemas o sus confusiones... ...o alguien que pueda decir... ...que nadie se intenta apropiar ni de ningún territorio... ...y que bueno, el exceso de información en este caso no es malo... ...al revés, creo que es aclaratorio. Por último, en estas primeras horas en las que se han puesto en marcha... ...los permisos, la expedición... ...¿cuántos permisos ya hemos expedido? Pues es curioso, pero llevamos ya casi 300 permisos... ...solo en, vamos, en una mañana y media, como aquel que dice... ...o sea que de momento la gente se va animando... ...es verdad que tampoco el tiempo ahora nos está invitando... ...a que vayamos al monte, pero más que invitarnos a ir al monte... ...lo que tenemos que pensar es en evitar lo que decíamos antes... ...colas, momentos de colapso a lo mejor en los que... ...vemos que ya salen los marzuelos dentro de tres semanas, por ejemplo... ...y que todos queramos ir ese fin de semana por seta... ...si surge algún problema o no tengamos a lo mejor a mano la documentación... ...y que, bueno, pues al final no podamos disfrutar de algo... ...que podemos ir sacando paulatinamente estos días sin prisa. Para sacarlos, ¿qué hay que hacer? Entrar en la página web www.asociacionmontesdesoria.com... ...en la sección de permisos, nada más pinchar en... ...apartado de permisos para recolectores, rellenar el DNI... ...hay que olvidarse ya de la página de Micocil, no tiene nada que ver ya... ...es mucho más sencillo, no hace falta registro alguno... ...no hay que acordarse de contraseñas ni nada... ...cada persona que tenga su permiso obtenido en los dos últimos años anteriores... ...puede acceder en la página poniendo su DNI, el resto de datos... ...y cuando el sistema comprueba que ese mismo DNI ha obtenido... ...en las dos últimas campañas el permiso, le da la opción de permiso... ...la modalidad de permiso que le corresponde... ...si es un vecino de Soria, pues además lee el padrón digital... ...con lo cual no hay posibilidad de equivocación... ...y si es de cualquier otra localidad de nuestra provincia... ...o vinculados a nuestra provincia... ...pues al final lo mismo, si ese señor se ha sacado el permiso... ...en los dos últimos años, la reconocerá como vinculado... ...aunque su código postal sea el de Barcelona... ...pero está claro que está asociado... ...a un pueblo de la provincia vinculado... ...que se lo ha expedido un propio ayuntamiento... ...de forma presencial... ...pues ahora lo puede hacer de forma telemática... ...sin tener que estar esperando colas... ...y sobre todo, pues bueno, en estas épocas... ...ya sabemos tan raras del COVID y de evitar contactos... ...y listas ahí de espera o cantidad de personas... ...que te encuentras en la calle... ...sobre todo en esta época con el invierno... ...pues tanto para bancos o como para otros comercios... ...pues en este caso, ¿para qué vas a molestarte en pasar frío... ...buscando un permiso si lo puedes hacer desde tu casa... ...por internet, pagarlo con tu tarjeta de crédito... ...y recibirlo en tu móvil y en tu correo electrónico... ...poniendo los datos correspondientes. Pues bueno, José Antonio, llevamos ya 300... ...esperemos que superen a los 35.000 del año pasado... ...y que sean muchos, los sorianos y las sorianas... ...que puedan expedir su permiso... ...y también, pues todos los que nos quieran visitar... ...muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.